Juan Carlos Galaverna, senador colorado reelecto por otro periodo Asunción, el senador colorado, Juan Carlos Galaverna, quien fue elegido para asumir por otro periodo en la Cámara Alta, habló sobre las posibilidades que tiene de asumir como titular del Senado, con respecto a eso dijo que se siguen dando las negociaciones con otros sectores, chances existen, certeza no, señaló. Galaverna habló in extenso sobre la situación que se presenta dentro de la ANR y también de las posturas que manejan otros sectores, interesados también en presidir el Senado al inicio de este nuevo periodo. Señaló que ciertamente, las chances existen, certeza no, en relación a que él sea el que presida el Senado. Al respecto señaló también, no solo necesitamos la concertación interna del partido, que es así, pero sin esa concertación no hubiéramos tenido la posibilidad de intentar la presidencia del Congreso. Respecto a la cómo encaran esta situación dentro del partido Colorado, dijo, una cosa es partir de ocho o nueve senadores, y otra cosa es partir de diecisiete. Y además, refirió, valoró la actitud de los colegas electos a propuesta del Movimiento Honor Colorado, quienes sin que le pidamos han ofrecido la posibilidad de apoyar la propuesta de Añetete, en homenaje a la intención de constituir una bancada armónica, y esto nos permite mirar con posibilidad. Por otro lado, reflexionando también sobre los intereses de los opositores quienes estuvieron pendientes de la división que se había generado dentro del partido Colorado, otra gente parte de visiones muy simples, dicen los opositores con 27, por lo tanto, van a llevar la presidencia, no es así, fue tajante. Que haya 27 opositores no significa que haya 27 votos, la representación mayoritaria entre los opositores es el PLRA, y ahí hay que fijarse, los 13 están de acuerdo o no, apoyan una sola candidatura o no, hay gente que tiene sus propias aspiraciones, sin pertenecer a la bancada liberal, afirmó. Además de esto, mencionó lo siguiente, nosotros mismos los colorados, 17 senadores, no teníamos 17 hasta hace unos días, ahora estamos con la posibilidad cierta de ser 17 en una sola línea y por una sola candidatura. Comentarios 2018, 0623 Jara. 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 Gracias por ver el video.